Y acá estamos de regreso con más Efecto Doppler, tercer bloque, con una gran invitada que le damos la bienvenida, Jime. Hola. Hola Jime, ¿cómo estás? Todo bien, ahí escucho mejor. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bienvenida, Efecto Doppler. Gracias, había estado en otro programa. ¿De acá en la megafón? Sí, Flores del Mal. Las Flores del Mal, sí. Gran programa. Bueno, para hablar, hoy un poquito, bueno, pero gran artista, Jime. Gran, gran. Sí, que si nos haga tiempo, ahí vamos a preguntar algunas cosillas también, de las densas también, ¿no? También, sí. Entre otras cosas. Sí, una densa. Pero bueno, hoy está también para hablar de una lucha de robots en ISAT, que es, que están largando, hace poquito nomás largaron el segundo, este segundo EP, ¿no, Gas? Así es, segundo EP con unos meses de diferencia del primero. Sí, 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 bien pegaditos. Así es. Así viene la cosa. Así el ritmo. Pero con un cambio, con un cambio, yo noté por lo menos un cambio también en el sonido, en la búsqueda. Andrés fue un gran oyente del primero, ¿eh? Sí, sí, sí. Me dio puntuaciones muy precisas. Me escuché creo que uno de los programas hace un par de semanas que hablaban justo de que te gustaba la banda. Sí, sí, sí. ¿Qué notas vos ahí de diferencia? Noté como otro tipo de búsqueda distinta un poco al primero. Sí se siente más acá esas raíces punk también, las noté, sobre todo en algunas canciones. Bueno, Jiménez también más en la voz, cantando algunas partes, otros coros. También aportó, creo que otro color a los temas. Y ahí está ese distinto sonido que encontré, ¿no? Pero bueno, cuéntenos ustedes también cómo fue el proceso de grabación de este EP. Yo tengo una versión. A ver. Bueno, a ver, la versión de la Jime. Yo conocí la lucha porque Gastí sacó el primer EP y me gustó mucho. Y creo que fue en la vereda del Morri donde se termina de consolidar el proyecto. Que charlando así, no sé, armar la banda, bla, bla, bla. Y es como, che, yo me coparía a tocar. Y ahí empezamos como pum, 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 pum a encontrar otras personas. Esa es mi versión de la lucha de robots. Ya había un EP que estaba, que era el que estabas hablando recién. Y después... Un poco lo hice para... Para engañarte. Porque, o sea, no solo a vos, sino a cualquiera de armar la banda. Yo sentía que tenías que tener algo para decir, Che, miren, es esto. Y de ahí vamos para arriba. Sí, obvio. Por eso el primero... A mí me gusta mucho. Ya le agarré, como si hubiera pasado mucho tiempo, ya le agarré cariño. Pero se siente esa soledad. De que es una sola persona todo el tiempo haciendo todo. Ya en el segundo no lo siento así. Incluso, aunque también toqué todos los instrumentos. Estaba pensando en la banda. Sí, sí, sí. Y eso ya te cambió toda la perspectiva. Realmente ahora es un proyecto con otros, de alguna manera, ¿no? Si te pones a pensar, igual no pasó nada de tiempo. Esto fue febrero y estamos en... Yo y así. Agosto. Pa, 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 pa. Sí, sí, sí. Es el ritmo de Asti Verdi que yo ya, del que lo conozco, ya me tiene acostumbrado. Ese es mi lado productivo, robot. Y en cuanto a concepto, para la gente que no sabe, que no conoce, que no ha escuchado y si no lo han hecho, por favor vayan a escuchar una lucha de robot NSAT, ¿a qué se viene la búsqueda de este proyecto? Y a mí me pasaba que, bueno, yo tengo este otro proyecto que es La Pilo Princess, donde toco los temas de Asti Verdi y algunos nuevos que hicimos ahora. Y yo quería todo el tiempo hacer ruido. Tenía una necesidad de hacer ruido. Hay una parte mía, desde que soy adolescente, que está ligada al post-hardcore, al post-punk y la tenía como en una heladera. Y era, acá metamos. Y los otros me miraban como, pero está re bonita la canción sin eso. Y ahí dije, claro, no, yo tengo ganas de hacer otra cosa. Y un día estaba con un amigo en un cumpleaños y le dije, es que si nosotros como que nos peleamos es como una lucha de robots en ISAT. Por algo que había ahí, me salió el nombre así en un tirón, dije, voy a hacer una banda con ese nombre. Y para mí es como, son como marcas generacionales el nombre, ¿no? Los robots por algo de todo esto que veníamos hablando, de la época en la que estábamos, donde se te pide que seas un robot de alguna manera. Y al mismo tiempo, en ISAT, porque es como la marca noventosa. Sí, sí, sí. Yo como todo niño noventas, era lo que estaba prendido cuando mis padres no veían eso y algún otro canal, ¿no? Pero fundamentalmente ISAT, y que me dio muchas películas de mucho de la estética que después terminé buscando en la música y, bueno, en otras cosas, ¿no? Yo creo que esa es la idea a partir del nombre. Y el nombre me sirvió como disparador para empezar a componer. El primer EP es como una presentación de la idea, de la idea de la banda. Creo que el más significativo ahí es Una lucha de robots, que justamente se llama Una lucha de robots en ISAT, en el EP que se llama Una lucha de robots en ISAT, con la canción Es una lucha de robots. Que lo que habla es de la amistad y de los lazos sociales y cómo, de alguna manera, somos todos robots peleando o interactuando y que no tiene mucho sentido. Que lo poco que hay de sentido es que nos encontremos, como, aunque nos lastimemos o nos golpeemos de alguna manera, suena vacío, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que me sirve también para, desde la perspectiva de los robots, abordar cosas humanas. Es como, con la ingenuidad que tiene un robot, no entiendo cómo funcionan estos lazos, trato de acercarme a eso y hablar de qué me pasa. Creo que así empezó, por lo menos. Bien. Y después, bueno, ya en lo que decías en esta grabación, la idea es pensarlo más como banda, lo venías pensando más como banda. Y tiene un concepto, además, que es el día de los robots. Que es el día de los robots. Tiene una cosa más apocalíptica que ahí la Jime, que es la que hace los diseños de todo, gracias a Dios, mejoró mucho eso. Tiene una cuestión así, viste, del robot medio ruso, con las letras, también la tipografía rusa o soviética. Madre Rusia. Bueno, hay un tema que se llama Madre Rusia, que habla sobre los misiles, los medicines, dice. Demás, demás. Los misiles de mi habitación. Y ya hay una cuestión más. Una persona que nos hizo una review del EP, nos puso algo sobre lo posapocalíptico, de alguna manera. Claro. O lo nuclear. Me pareció muy interesante eso. Y al final termina con el día de los robots, que es el día donde los robots se van del planeta. Vuelven a su casa, que es la próxima etapa. La próxima etapa. Bueno, y en el armado de la banda es donde empezás a buscar también integrantes para poder sumar. Y eso es donde entra Jime también, ¿o no? Entra la Jime, que para mí es un placer tener a la Jime en la banda. Porque la iba a ver siempre cuando tocaba. Básicamente. Y hay mucho que aprendí a Tamás también, viéndola a ella y a la banda en el escenario. Y muchas ideas que robé. No, fueron que a la banda. No, mentira. Que robaban a la vocalita. Y, ¿cómo es? Bueno, y un día nos juntamos a tratar de terminar esos temas que yo había maqueteado. Y salieron otras cosas. Y la chabona agarraba y te decía, esa palabra no me gusta, la cambio. Y acá metamos un corito, qué sé yo. Y de golpe el tema era como mucho más seco, se tiñó un montón de colores y me pareció increíble. ¿Nos habíamos juntado a maquetear cosas ese día? No. Ah, porque yo también tenía la misma duda. Seguro fue un accidente. Estamos hablando de la noche que hicimos Sin Saludar, que es el videoclip que se estrenó ayer. Tres temas en un día. Sí, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Claro, fue una locura de goles esa noche. Sí, sí. Hicimos Imperio Basura, que estaba más o menos maqueteada, es así. Sin Saludar, que fue un delirio. Y Barbie la hicimos ahí también, ¿o no? Ah, es verdad. Pero esa la hicimos entre los dos. Sí. Era una parte que yo traía a la Jime y yo le sumé una parte después. Y la compusimos en 15 minutos. Vamos a re-agrarla. Puh, 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 puh. Y empezamos. Sí. ¿Y cómo te sentiste ahí con eso de empezar a delegar también? Porque vos siempre estás acá en todo, ¿viste? Yo a... En lo que es composición y todo. Y la Jime ahí se calculó que te habrá aportado cosas. Me cuesta mucho compartir eso. Pero con la Jime no lo sentí como... Era la chabona. En un momento hay una canción, que es Sin Saludar, que estaba una cosa medio punk, así más cuadrada, ¿viste? Y la Jime se le piantó decir ¿Qué es lo que tú quieres, papi chulo? Como si fuera un reggaetón. ¿Qué es lo que tú quieres, papi chulo? Y en ese momento vi la luz. Dije, tengo que dejar que esto suceda. Es para lo mejor. Y creo que esa fue la dinámica. Como que el otro proponía algo y era... Va a andar. Y confiamos en el criterio. Creo que la música, cuando te juntás a hacer música con otras personas, tiene muchísimo de eso. Porque todos tenemos como secuencia de apoderarnos de ciertas cosas. En realidad estás dando una parte de vos también. O sea, estamos como soltando esa parte. Y cuando te juntás con otras personas, si no te empezás como a relajar y confías en que el otro hace las cosas bien, nada, no salen. O sea, tenés que hacer como, bueno, listo. Yo también confío un montón en Gasti y en los otros chicos de la banda que son altos capos. Así que nada, es relajar y decir, bueno, sí, estoy en el lugar acá para compartir y para poner un poquito y después, pum, explota. Yo aprendí eso con la música. Me enseñó un montón a construir en conjunto. Tampoco me costaba un millón soltar así. Claro. Ay, no, mis cosas. Con las densas, ¿cuánto están también? Cumplimos cinco ahora en septiembre. Cinco, hace bastante también. Sí, y bueno, fue... Mucho aprendizaje, digo, también ahí, ¿no? Un montón, un montón. Sí, esa banda es como real semillero para mí de un montón de cosas. Aparte, yo soy artista visual y somos muy de estar construyendo solas. O sea, como podemos resolver con un cuadradito así todo nuestro trabajo. Y juntarnos con otras personas a hacer cosas cuesta muchísimo. Así que la música es como que te abre esas puertitas y la tenés que aprender a relajar y a disfrutar. Y se construye. Bien. Y al mismo tiempo tener como un criterio. Y esa es la parte difícil, que no es cualquier cosa entra. Y creo que eso es la parte más complicada. Estar sincronizado de alguna manera. Bien. El proceso de grabación, ¿cómo fue ahí? El micrófono en mi casa. Bien crudo, bien crudo. Todo el disco está grabado en casa. En la Border People Studio, se llama la casa. ¿La Border People? Sí, ese me lo dejó Barbarito. Sí, de la Cringe People. Él no se acuerda, pero mi disco estaba todo bien y me lo sugirió. Bueno, listo. Y después lo mandé a masterizar. Hubo algunas pruebas. Yo iría mandando también las que me decía. No me gusta cómo mezclaste las voces. ¿Por qué no te dedicaba a otra cosa? Bien. A cómo es esto, a cómo es aquello. Lleva pasando, ¿viste? Hasta que encontré unas versiones que me gustaban. Y los mandé a Baca Verde Studio. Que es un pibe de Buenos Aires que es un capo. Me recae re bien. Baca Verde. Me va muy bien. Sí, sí. Ahí acomodó un poquito la... El máster. Sí. El máster, el máster. Y la verdad que me re gusta cómo suena. Bien. Buenas repercusiones ha tenido. La verdad que, repito, si no lo han escuchado, vayan. Háganlo. Las redes. Una lucha de robo del Insat. Buscan. Si no, vengan el sábado. Vengan el sábado. Vengan el sábado, que ahora vamos a hablar un poquito de lo que se viene. Tremenda fecha, la de este fin de semana. Bueno, ahí, antes que me olvide, la banda también está compuesta. Sí, te iba a decir que... Por Agus Peñalba, que es una piba que nos cayó del cielo, la verdad. Sí. Estábamos pensando ahí quién, qué sé yo. Y me dice la jibia, mirá, esta piba buscaba banda. Y una chica de Buenos Aires que habla como porteña y dice, flama, flama. Que es una baterista hermosa, hermosa como toca, el golpe que tiene, la personalidad que le pone y la agarra. Y bueno, y se recopó y se aprendió los temas y practicamos mucho y la verdad que los temas re van. Está el Demi, nunca me sale el nombre del Demi. No lo quiero decir mal. Demi, pero le dice en Titi o no? Sí, pero nunca me sale el apellido, digo. No importa la persona. El Titi, se le dice en Titi. De Oxímoron, de Oxímoron. Ah, claro. Que es un capo, la verdad, un virtuoso. Yo solo le pasé la cosa, el Chao vino con arreglo así, increíble, en el bajo, que además no es su instrumento fuerte. Y el Chao lo sacó a todo, que también hace core, un capo. Y se sumó Jero Ríos. Jero Ríos, que es un estreno. A ese lo revocamos, eh. Sí. Claro, a ese lo veían ahí. Lo puso meter en el teclado, no anduvo, lo pudo buscar a la guitarra y en la guitarra nada. Lo veía como parte de lucha, no sabía quién es qué. Haciendo algo, seguro. Claro. Bueno, hay alguna de la filosofía del post-punk que es que lo importante es darle un instrumento a alguien interesante, no que sepa tocarlo. Claro. En este caso sabe tocar la guitarra, pero no ha estado en bandas, por ejemplo. Y entró y un par de ensayos y se empezó a acomodar y a producir cosas. Realmente uno creo que ve eso, como este es un tipo interesante. Hay que ver qué es lo que tiene para decir, cómo lo dice, cómo busca su manera. Donde incluso a veces el virtuosismo termina siendo como una pared. Y bueno, re bien. Y además es quien se ha dedicado a dirigir y editar el video que sacamos ayer. No, ayer, ¿no? Ayer, ¿no? Ayer. Ayer, siento que fue hace una semana. Ayer, ¿no? Ayer, ayer. Ayer recién estrenado. Bueno, cuéntenos un poquito de cómo fue el video. ¿De video? ¿De video o sí? Sin saludarnos, es el tema. Íbamos en el auto de la mamá del Jero. ¿Así fue? En cada uno muy bien simple, ¿viste? Saliendo del primario. Pasamos por afuera de... Toda la banda es esto, ¿eh? De un parque de diversiones. Y bueno, hay que hacer un video acá, hay que hacer un video acá. Salió de que alguien dijo que hay que hacer un video. A la semana siguiente estábamos en el parque de diversiones con la camarita. Con ocho ideas de video que teníamos. Y un frío. Que nunca llevamos a cabo, además, ¿no? Porque era, che, si hacemos esto... Y la jefe se ponía a dibujar. Mucho de guiones, sabía. Y teníamos ideas, ideas, ideas. Y de golpe resolvimos por lo más espontáneo, que estuvo buenísimo, la verdad. No, es que igual lo que yo siento también de este proyecto es que necesitas sacar así como tú, tú, rápido las cosas. ¿No? No quedarse en la idea, el proceso largo. Hay veces que es buenísimo. Sí. Que el proyecto lo necesita. Como que te estaciones, no toques y te dediques simplemente a hacer una cosa. Y hay otras veces que necesitas liberar energía y sacar, sacar material, va, 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 va. Que salga y que salga. Creo que este proyecto está en ese momento. La búsqueda es la libertad. Yo eso lo entendí ensayando. Mientras hacía me sentía libre porque me encanta componer, grabar, toda la cosa. Pero de golpe ensayando y en algunos temas en específico digo, claro, estoy buscando lo que no existe, dice la canción de fondo. Que es la libertad. Realmente, por lo menos a mí me pasa momentos donde decís, che, estoy pleno. No estoy ni pensando qué acordes estoy haciendo. Hay un momento de sonoridad y de cierta distorsión y cierta cosa con el cuerpo que digo, es esto lo que estoy buscando. Es la libertad. Yo creo que en el proceso de producción de las canciones, del video y todo, ha habido lo mismo. Salvo cuando me tuve que subir a la montaña rusa. Ahí no sentí libertad. Sentí libertad cuando me bajé. Pero bueno, realmente muy espontáneo todo. Y creo que el curso va a quedar. Que salió bajo Oír al Río, ¿no? Sí. ¿Le contamos un poquito a la gente qué es Oír al Río? Oír al Río es un sello independiente que se encarga de distribuir y difundir proyectos musicales del Alto Valle en primera instancia y después otros proyectos Amigues. Bien. ¿Han hecho festivales también o no? Sí, tiene 10 años el proyecto y arrancó, tiene muchas, como muchas estanterías donde te puedo ir mostrando diferentes maneras o estrategias para difundir y distribuir los proyectos. Se arrancó haciendo festivales, hicieron, creo que no sé, igual en ese momento de Reloca, estábamos, o sea, hacíamos festivales que duraban un mes. Entonces, eran todos los fines de semana con 6 o 7 bandas. Claro. Y si vos me lo decís ahora, yo no te lo hago. Claro, no, 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 no lo hago, pero bueno. Pero bueno, así arrancó también con este impulso que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. En ese Neuquén había muchísimas bandas, además. Estaba Sonel, Los Truenos, bueno, había como muchas. Sí. Entonces podías tener distintos fines de semana con distintas cosas. Y después me concentré más en la parte de la edición, entonces hicimos discos y también empecé a estudiar artes visuales en el medio, entonces empecé a mezclarme más con los artistas visuales y a mezclar la música con el arte visual. Bien. Y me interesó muchísimo conectar el puente ese de música y arte visual. Y bueno, se empezó a formar todo el monstruito, lleva 10 años, podríamos estar hablando un montón de tiempo de oír, pero bueno, los invito ahí a chequear las plataformas porque está todo subido, por suerte. ¿Oír al río? Sí, en YouTube o en Instagram. En Instagram. Es un proyecto viejito ya. Sí, que está bueno para explorar, además. Encontrar gente por ahí que ni conocías y que ni sabías que está a veces en tu propia ciudad y está bueno. Bien. Bajó ese proyecto entonces. ¿Y quién lo filmó? ¿Cómo lo filmaron ustedes mismos ahí? Eran tres cámaras. Tres cámaras. Un ajero, que es el chico que estábamos hablando, otra la tenía Fer y la misma que tenía Fer, algunas tomas las hacía yo, así que en realidad eran dos cámaras. Dos cámaras, porque hay una que me falta, siento. Sí, a mí también, pero bueno. Yo llevé camarita pero no subimos nada, así que no sé. Bien. Videazo, videazo, videazo. Quedó re bonito, yo estoy contenta. Bueno, y estreno también acá, lo estrenaron ayer y se estrena acá en efecto doble, lo vamos a ver. Camí, lo ponemos, Camí, lo ponemos el video. Bueno, vamos a ver entonces el video sin saludar, ¿no? Sin saludar. Una lucha de robot en ISAT, esto es sin saludar. Bueno, muy bueno, tremendo video. Muy bueno, re divertido. Muy divertido. Sí, sí. Bueno, ya estás con la guitarrita. Vamos a hacer un tema. Vamos a hacer un experimento. Sí, acústico, ¿me decías que nunca habías tocado acústico esto? Alguna vez probé en casa y creo que tuvimos medio ensayo acústico una vez, pero nunca en serio. Así que va a ser divertido, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Bueno, ¿qué nos van a regalar? ¿Empezamos con Imperio? Plátano. Eso nos regalamos. Si lo querés pagar, sí. Sí, Imperio Basura. Imperio Basura. Ok. Yo tal vez necesite un abrazo para sentirme mejor o quizás más espacio ver el cielo para sentirme mejor voy a esperar que pase la tormenta para incendiar mis pertenencias voy a esperar que pase la tormenta para quemar mi casa entera Vos y yo hacemos un imperio y vos y yo hacemos un imperio de cosas que nos hacen mal cosas que nos cosas que nos hacen mal vos y yo hacemos un imperio vos y yo hacemos un imperio de cosas que nos hacen mal cosas que nos hacen mal y yo 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 Vine caminando para sentirme mejor O quizá me comporte de un modo extraño Para sentirme mejor voy a esperar que pase la tormenta Para quemar mis pertenencias Voy a esperar que pase la tormenta Que pase el huracán Vos y yo hacemos un imperio Y vos y yo hacemos un imperio De cosas que nos hacen mal De cosas que nos hacen mal Vos y yo hacemos un imperio Y vos y yo hacemos un imperio De cosas que nos hacen mal De cosas que nos hacen mal Voy a vivir en la vereda Voy a dormir en la basura Para que te sientas más segura Voy a dormir en la vereda Voy a vivir en la basura Para que te sientas más segura Voy a vivir en la vereda Voy a dormir en la vereda Para que te sientas más segura Voy a dormir en la basura Voy a vivir en la basura Para que te sientas más Para que te sientas más De la canción De una Me vino así ¿Algo más para decir de la canción? No, me regusta Me regusta Es una de las que más me gusta Y es medio balada Como que no tiene tanto Obalada no Balada Balada Como que no tiene tanto que ver Con el resto de los temas Pero me regusta A mí me hace acordar muchísimo A ese rock alternativo De los noventa Pero me lleva para allá Directamente Las guitarritas al principio Hacen como Y aparezco No sé Los peligrosos O lo primero de Cerati O es como que me lleva para allá Tiene algo de A mí me hace acordar mucho a Yo me lo había hecho ¿Viste? Pero me hace acordar mucho A esa canción que le robé No, la de Cerati De Amor Amarillo ¿Cómo es? ¿Cuál? Yo te llevo para que me lleves Sí, pero hay también varias Tiene algo de eso ¿Quién sabe la guitarra? Sí Debe ser, ¿no? Debe ser Pero bueno Bueno, muy lindo Una más Una más Y vamos con la agenda Bueno Vamos con La primera Esta canción Es la primera que hice para la banda Se llama Fiesta en la piscina ¡Vamos! Estaba re feliz Acá te tiene unos coros Super fan acá Dale, dale me gusta Dale, sí, por favor Bueno No le voy a importar a tus amigos No le voy a importar a tus vecinos Nadie lo va a notar Nadie lo va a notar Y no va a importar No le voy a importar a tus vecinos No le voy a importar a tus amigos Nadie lo va a notar Y no va a importar Fiesta en la piscina ¡Fiesta en la piscina! ¡Fiesta en la piscina! ¡Fiesta en la piscina! ¡Preciero no estar! ¡Nadie lo va a notar! Nadie lo va a notar Fiesta en la piscina principal Nadie lo va a notar y no va a importar No le voy a importar a tus amigos No le voy a importar a tus vecinos Nadie lo va a notar y no va a importar Fiesta en la piscina Prefiero no estar Nadie lo va a notar Fiesta en la piscina Prefiero no estar Nadie lo va a notar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ah, ah, ah No le voy a importar a tus amigos No le voy a importar a tus vecinos Nadie lo va a notar y no va a importar No le voy a importar a tus amigos No le voy a importar a tus vecinos Nadie lo va a notar y no va a importar Fiesta en la piscina 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 Gracias Bueno, una lucha de robot de Nisat En todas las plataformas Búsquenlos Escúchenlos Vengan el video nuevo Y vengan el sábado al morri Vengan el sábado al morri Y vengan el sábado al morri No te sentís como que vivís adentro de un tupper En el valle pasan muchas cosas Pero vos a veces no te enterás Hasta hoy Acá te traemos toda la información Agenda cultural En efecto Doppler Bien, agenda cultural Acá en efecto Doppler Y ya, 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 ya Cuéntenme entonces De lo que se viene este sábado En nuestro querido lugar El Ordi 39 Espacio Morrigan Bueno, se viene una fechaza Van, por empezar Hay varias cosas pasando al mismo tiempo Primero Estreno de la lucha de robots Banda con más anticipación Imposible, eh Porque todo el mundo me pregunta ¿Y cuándo tocan? ¿Y cuándo tocan? ¿Y cuándo tocan? Bueno, tocamos este sábado 31 A las 23 horas Y además También Horario real Horario real Bien, importante aclararlo Porque son dos bandas Y una de las bandas Es re larguera Re pesados La otra banda es La Pilo Princess Qué bueno, banda ya conocida Claro, tu otra banda Mi otra banda Lo cual Yo creo que es algo que no se ha hecho acá Me voy a autoadjudicar eso Que una persona toque Dos horas y pico Con dos bandas En Morrigan Sí Yo creo que no se ha hecho Habrá que ver No, no se ha hecho Déjenme ese logro Siempre hay algún manija Voy a decir más manija cantante, eh No vale guitarrista Así que bueno Yo me la juego que no Pero si alguien dice que sí Le creo Bueno Y bueno Va a ser Una noche también un poco Festejando mi cumpleaños Que salga a las 12 Todo, todo Todo junto Y festejando que Fue cumpleaños Del Demi también Del bajista Festejando que Estrenamos video Que estrenamos álbum La verdad que es una noche de fiesta La primera fecha Yo la estoy tomando mucho también Porque es la primera fecha De De Agus y de Jero De Agus y de Jero En Morrig Es verdad Agus no tocó No Me gusta festejar las primeras veces Donde la gente toca en Morrig En Morrig Hay que bautizarlo Tu primer Morrig Tu primer Morrig El primero de muchos Yo demoré mucho En tocar en Morrig Me acuerdo que re quería tocar en Morrig Era como ¿Cómo no voy a tocar en Morrig? Y sí Así que sí Bueno aguante Bueno se festeja Se festeja entonces Sí bueno La entrada está 5.000 pesos Lo pueden mandar Al alias Pillow Robots Y los agendamos Pillow Robots Todo junto Pillow Robots Sí Porque es un versus Y la banda que pierde La desarma ¿Será? Ah nada Qué Por qué Mato a todos los No mentira No hay ganadores Perdedores Pero es un versus igual Bien Y bueno Hay una promo De 2x8 2x8.000 Bien Buena promo Así que bueno Si van con una amiga Mejor Mejor 6 Y ya Con 5 gratis No tenía sentido Si tenés 5 amigos Igual Un montón Bueno Tremendo Puntual entonces Súper puntual Hermosa Hermosa fecha Hay que ver Como Que aguante la voz ¿No? No va a aguantar Vamos 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 Una falopita ahí Pero ya llega Bueno Más que invitadas Entonces este sábado Sábado 31 A las 23 horas Entrada 5.000 pesos Anticipada La lucha de robots Y La piloprince Bueno Ahí estaremos Capaz que también Haciendo un poquito De cobertura Uy Estaría buenísimo Así que Denos bola Afecto Doppler Afecto Doppler Ahí vamos a ir seguramente Con la Ray Bueno Eso fue todo Gracias Manu Ahí en las redes Gracias Ray Ahí que está Afuera También Hasta el próximo jueves Ray Gracias Cami Operando siempre De lujo Como siempre Gracias a ustedes Por quedarse Hasta estas altas horas Por escucharnos Por hacernos el aguante Bueno Gracias Gas Hasta el próximo jueves Gracias Andrés Y le damos un aplauso Gigante 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 A esta gran invitada Que tuvimos hoy A Jime Gracias Jime Gracias por venir Y bueno Éxito es para el sábado Gracias Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Bueno Nos vamos Nos vamos con uno Nos vamos con el último Vamos a hacer un tributo también A Barbie Ah Barbie Esta canción se llama Barbie Abandonada Barbie Abandonada Bien Esto es Que abre el segundo EP Una lucha de robot Enisat Estoy buscando algo que no existe Desde el momento en el que te fuiste Tal vez me pierda en este recuerdo Tal vez hoy pierda un poco de tiempo Nadie juega conmigo Nadie viene a buscarme Nadie corta mi pelo Nadie roba mis partes Este es mi camión Y estos mis amigos robot Y este es mi cajón de juguetes rotos Nadie juega conmigo Nadie viene a buscarme Nadie corta mi pelo Nadie roba mis partes Y este es mi cajón de juguetes rotos Y estos mis amigos robot 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 ¡Megafon! ¡Hermoso! Bueno Eso fue todo Gracias Hasta el próximo jueves Como siempre De 21 a 23 En esta casa hermosa Que es la radio Megafon Hasta el próximo jueves ¡Nos vamos! ¡Adiós, adiós!